Yo ya sé Te doy cuenta que no exististe Tú de mí No olvidar que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Y no había tenido un modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Aquí ha llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Marilín Odessa Te juro que nadie más Te amará como yo Más hay Más hay Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Gracias.